qué calor que te cagas que te cagas es muy español tutorial futurístico hoy en colombia diríamos que calor tan hijo es como se diría en méxico no mames que calor sí o en perú ni idea ecuador de tu país como se diría dejémonos de tonterías y vamos a lo que vinimos que vamos a hacer un holograma lo mejor de todo evitando programas complicados como after effects 4d 3d nada de eso todo directamente en premiere pro obteniendo resultados casi como after effects y supongo que quieres ver cómo o qué vamos a hacer hoy y cómo quedaría pues entro vídeo dentro dentro vídeo moachos y moachas qué tal les ha gustado pues comenzamos para que este efecto te quede increíble y dejes a tus amigos con la boca abierta tendremos que dividirlo en dos partes la parte de grabación y luego la parte de edición cojo esto porque no se me escucha y me encanta bueno la parte de grabación tendremos que tener detalles como la luz a la hora de grabar para que este efecto se venda totalmente bien y quede totalmente realista y si te parece bien porque no comenzamos entonces la parte de grabación parte de grabación chicos les voy a poner dos imágenes donde he utilizado una luz para que cuando en teoría encendemos el holograma pues se encienda la luz y cuando no quieres que siga pues se apague qué listo la primera toma que vamos a hacer es la de nosotros en el sofá por ejemplo en este caso yo en el sofá haciendo los movimientos y luego vamos a grabar la misma toma pero sin la luz para que para luego hacer una máscara y que obviamente no se vea la lámpara de la luz y simplemente parezca que se ilumina porque el holograma aparece espero que les haya quedado claro por lo cual vamos a la parte de edición vale chicos ya estamos aquí en premier pero hoy vamos al grano tenemos nuestros dos vídeos en la línea de tiempo correcto uno el de la luz otro el que está vacío vamos a coger el que está vacío y lo pondremos encima del otro vamos a cortar para que tenga la misma duración seleccionamos el de arriba y vamos aquí a efectos de control vamos a esta pestañita de la pluma la seleccionamos y vamos a crear aquí una máscara de acuerdo para revelar lo que está del otro lado muy bien vamos a ir moviéndola hasta que desaparezca la lámpara vamos a mover un pelín para que se cubra totalmente y luego vamos vamos a ir aquí a máscara lo vamos a venir aquí a efectos de control ya borde de máscara y vamos a ponerle 90 de esta forma va a suavizar el borde y no va a ser tan brusco en la toma entonces aquí ya tiene y se enciende la luz que es lo que nos va a servir para cuando en teoría encendemos el holograma una vez hecho esto vamos a elegir los dos clips vamos a dar clic derecho y vamos a buscar aquí donde pone nest vamos a darle el nombre vamos a ponerle luz holograma y así ya tenemos aquí nuestro vídeo listo para empezar a añadir todos los efectos que necesitamos para dar vida al holograma una vez listo nuestro vídeo de la luz que se ilumina vamos a arrastrar el vídeo de la grabación de pantalla de nuestro teléfono justo donde se enciende la luz lo arrastramos aquí y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tamaño para eso vamos a ir aquí a efectos de control y vamos a deslizar hasta que veamos un tamaño prudente una vez hecho esto vamos a empezar a aplicarle unos efectos para esto vamos aquí a efectos vamos a buscar el primero flip o voltear o girar y vamos a poner horizontal flip o girar horizontalmente cogemos y lo arrastramos aquí y lo que va a hacer es girarnos el vídeo segundo efecto que vamos a aplicarle pase se va a llamar rgb y será color balance rgb lo arrastramos y vamos aquí a nuestros efectos de control y lo que vamos a hacer es a poner los rojos que en este caso en inglés en ceros y luego los green los verdes vamos a ir manipulando un poco los azules y eso hasta encontrar un color que se simule al al típico holograma digital de acuerdo una vez hecho esto el último efecto que vamos a aplicar se va a llamar corner pin aquí está corner pin lo arrastramos y esto lo que va a hacer es ahora lo demuestro vamos a poner fit vamos a ir aquí al tener efectos de control vamos a aplicar corner pin y en la pantalla como ven se nos va a generar estos cuatro redondelas estos cuatro círculos que los que nos va a ayudar esa a distorsionar nuestro nuestro vídeo y lo que vamos ahora intentar es que coja coja la forma que necesita lo vamos a ir a opacidad y le vamos a poner un 15 por ciento estaría bien sobre todo chico vamos a ir jugando con estos tiradores para que la perspectiva sea la correcta respecto a nuestra posición a veces puedes cogerlo la primera a veces hay que intentarlo un poquito más pero en general no es muy complicado ok ya para terminar vamos a añadir el último efecto y éste se va a llamar wave warp en español se llamaría no lo sé te jodas mentiras hambre de formación de onda lo vamos a aplicar y aquí lo que vamos a hacer luego vamos a efectos de control aquí ya está aplicado y vamos a poner en wave weight vamos a poner un 6 y luego en wave 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 en español sería onda tamaño de la onda sí y luego aquí en face vamos a hacer lo siguiente vamos a generar un keyframe aquí le damos a este relojito ponemos un valor esto es aleatorio luego aquí volvemos a cambiar el valor y por lo cual se nos va a generar otro keyframe otro y luego aquí al final ponemos aquí para que se restablezca entonces esto lo que va a hacer es un poco lo va a ser un poco más orgánico o más digital digamos de acuerdo los chicos ahora lo que vamos a hacer es hacer que coincidan el movimiento de mis manos con el scroll de la pantalla y para eso vamos a hacer cortes en el vídeo donde vemos que se hace que tiene movimiento hacia arriba entonces haciendo los cortes vamos a hacer coincidir el movimiento con la pantalla voy a adelantar el proceso chicos así no les aburro y así es como quedaría el final pero en el ejemplo que nos han mostrado hay dos pantallas aquí vemos sólo una si tiene razón pero es que lo he hecho con la intención para que tú tú si tú te estoy hablando a ti tú practiques porque qué sentido tiene ver todo este tutorial si no practiques lo ves razonable que yo aquí me mote el me mote me mate el lomo para enseñarte y tú ni siquiera lo practiques esto no así no si es así no suscríbete dale like muchachos y muchachas espero que les ha gustado y que sobre todo les pueda ser de ayuda de acuerdo no siendo más nos vemos en el próximo vídeo qué haces aún ahí mirándome se acabó el vídeo ya está chao